Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Comenzando este día quiero compartir con ustedes el Salmo 42 que en uno de sus apartes dice que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Qué hermoso acercarnos al altar de Dios, qué hermoso acercarnos al Dios de nuestra alegría. Él es la fuente de nuestra alegría y en este viernes no hay otra alegría más grande, más perdurable, más firme, más profunda para nuestra vida y nuestra familia que acercarnos al altar de Dios. es el altar de la alegría, es el altar de la presencia del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9 Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y le dijo, El Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió, El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién se apodera de mi rostro? ¿Quién canta con mi voz? Queridos hermanos, antes de entrar en la reflexión de Lucas 9 que hemos escuchado, quiero volver al Salmo 42 con el cual iniciamos nuestro saludo en este día. Dice ese Salmo que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Usted hoy se va a acercar al altar de Dios. En su casa hay un altar, el altar de su familia. En su lugar de trabajo hay un altar, el altar de su trabajo. Ofrézcale en el altar de su familia, todos los que están en casa, ofrézcale los problemas, las dificultades en ese altar. Y en el altar de su trabajo ponga todo su servicio, toda su sabiduría, todo su conocimiento. Porque tanto en casa como en trabajo, allí hay un altar. Un altar para elevar nuestra oración a Dios. Al Dios de mi alegría. Qué bonita definición. El Dios de mi alegría. ¿Dios es el Dios de su alegría? La alegría suya viene de Dios. Perdónenme, pero yo siempre que llega el fin de semana, quiero pensar en qué clase de alegría tenemos nosotros. Y aquí está diciendo el Salmo 42, el Dios de mi alegría. ¿Usted sí tiene alegría? ¿Usted sí administra bien su alegría? ¿Usted trata con alegría a las demás personas? ¿Dentro de la casa usted es una persona que aporta alegría? ¿Cómo hace falta la alegría en nuestra vida? ¿Cómo hace falta la alegría en medio de los problemas? En medio de la guerra y de la violencia hace falta la alegría. Y por eso el Papa Francisco nos está diciendo, es necesario vivir la alegría del Evangelio. Pero aquí el Salmo 42 está diciendo, el Dios de mi alegría, el Dios de su alegría, el Dios de la alegría de la humanidad. O sea, Dios es la fuente de la verdadera y de la profunda alegría. Y en el Evangelio me gusta ver a Jesús orando solo en presencia de sus discípulos. Uno puede pensar, ¿y los discípulos estaban viendo que Jesús oraba y ellos no oraban? A Jesús le gustaba orar en silencio, hablarle al Padre. Estaba hablándole al Padre, estaba orando solo. Y en medio de la oración le pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y es una pregunta interesante. Y cuando usted está orando, Jesús también le pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y cuando usted hace oración en silencio, Dios le hace preguntas a su corazón. Santa Teresa de Ávila recomendaba muchísimo que oráramos en silencio. A nosotros a veces nos gusta orar cantando y aplaudiendo, y eso es bueno, porque es la alegría expresada. Pero también hace falta la oración en silencio, la oración donde no hay ninguna palabra, donde hay un lenguaje, una comunicación de corazón a corazón. Santa Teresa de Ávila decía que esa oración mental, esa oración silenciosa, que puede durar cinco minutos, que puede durar diez minutos, que puede ser que se le pase el tiempo ahí en el silencio, hablando con Dios, escuchándolo a él y contándole su vida, esa oración sí transforma la vida de una persona. Esa oración sí cambia los comportamientos. No descuide nunca la oración silenciosa, porque Jesús lo está haciendo. Está en silencio, orando solo, y allí en el silencio, luego brota una pregunta para sus discípulos. Ya les había hecho la pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Pero aquí va la pregunta más profunda y más personal. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Si usted un día está en oración, y el Señor le pregunta, querido amigo, querida amiga, ¿Quién soy yo para usted? ¿Usted está dispuesto a responderle como Pedro? Pedro le respondió, tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías de Dios. ¿Qué significa la palabra Mesías? Ungido. ¿Qué significa la palabra Mesías y ungido? Significa el Cristo. Por eso cuando nosotros, los seguidores de Cristo, nos llamamos cristianos, somos los ungidos, los que seguimos al Mesías, los que lo reconocemos a Él. Bienaventurado Pedro, que tomó la palabra en nombre de la iglesia, en nombre de la humanidad, y que le brotó del corazón, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Qué bueno que nosotros también nos hiciéramos la pregunta ya, en el silencio de nuestro corazón, ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué tiene que ver Jesús con la economía? ¿Qué tiene que ver Jesús con mi economía? ¿Qué tiene que ver Jesús con mi estudio? ¿Qué tiene que ver Jesús con mi familia? Ojalá que usted le pueda responder como Pedro. Tú eres el Mesías. Señor, tú eres el ungido. Tú unges mi vida con el Espíritu Santo. Yo necesito tu unción, Señor, y mi familia necesita tu unción. No podemos resecarnos como una piedra. Queremos estar empapados de ti. Queremos brillar contigo, Señor Jesús. Queremos pensar contigo. Queremos descansar contigo. Queremos celebrar fiesta contigo. Tú eres la fuente de nuestra alegría y de nuestro gozo. Les hago una propuesta para este fin de semana. Vivamos el descanso del fin de semana como ungidos. Es decir, que su comportamiento, su vida en todas las 24 horas, sea de ungido. ¿Cómo es un ungido? Un ungido se parece a Cristo. Un ungido piensa como Cristo. Un ungido actúa como Él. Hágase siempre esta pregunta durante el fin de semana. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús si fuera una mamá que tiene unas responsabilidades? ¿Qué haría Jesús en el lugar de un papá? ¿Qué haría Jesús en el lugar de mi trabajo, en el lugar de mi familia? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Compórtese así, como un ungido. Compórtese como Cristo. Y lo invitamos a la Eucaristía el próximo domingo para que usted crezca en su amistad y se parezca cada día más en su forma de ser al ungido. A Cristo Jesús el Señor. Que el Señor los bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. Abre tu corazón a la Palabra de Dios.